Así se quedaron los coachs, con la boca abierta cuando se giraron y los vieron a los dos, ¿cómo se siente emprender este reto juntos? Felices, felices realmente poder cantar juntos, somos parejas, somos esposos y para nosotros esto es muy muy importante. Sí, mira que se giraron los coachs al escuchar primero solo tu voz, luego también cuando escucharon la tuya se giraron, pero al escuchar tu voz que Daniel, Betty y Joy se giraron también solo al escuchar tu voz Marco. Es lindo, es muy emocionante y por suerte no nos equivocamos en la letra porque da emoción cuando se gira, cuando está pensando en otra cosa, pero muy lindo, muy emocionante y nosotros felices de la vida de poder estar en este programa tan importante, tan importante en nuestras vidas y en la vida de mucha gente que sueña estar en el escenario, sueña cantar, sueña estar en televisión, es un programa de televisión muy interactivo, así que felices de la vida. ¿Qué tal trabajar en pareja, ser pareja en la vida real y también ser pareja en el escenario? ¿Cómo ayuda eso? ¿Tiene sus pros, sus contras o qué? Claro, yo creo que tiene muchas ventajas, en mi caso por ser mujer, que es bastante difícil que una mujer llegue muy tarde a casa, ¿no? En este caso yo llego con él, así que no hay problema, súper relajada en las presentaciones, en ese sentido muy bueno, además de poder respirar. Además también cuida al marido, no lo deja solo nunca. No, cada uno se cuida muy bien. Ah, por su vuelta. Oiga, y hubo ahí un debate sobre alguien en ese escenario, sobre su mamá que bailó con Joey Montana, la tengo aquí también, venga. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Julia Palacios. Julia, ¿y usted con quién quería que se vayan ellos? Yo con Daniel quería. Aunque bailó con Joey, no importa. No importa, pero yo quería con Daniel porque es ecuatoriano y hay que apoyar a todos los ecuatorianos. Pero igual le echó al bailache usted ahí con el... No, eso para bailar con quien sea, pero bailar. ¿Su mamá siempre es así? ¿Baila todo? Sí. Ella siempre ha sido así, siempre ha sido así. Siempre con mucha energía, donde ella pone buena onda a todo. Bueno, felicitaciones, me encanta que este sea una experiencia familiar, que esto no sea solamente un sueño de uno de ustedes, sino que sean juntos. Y sé que también hay otros personajes de su familia, sus hijas, que los están apoyando, así que eso me encanta. Felicitaciones, bienvenidos a La Voz Ecuador y sigan sorprendiéndonos con cada interpretación. Bienvenidos. ¿Y usted? Gracias, mi hijo, y que Dios me lo bendiga. ¿Y cuándo viene para bailar conmigo? Ya, pues cuando me inviten ya vengo yo. Ok, pero yo me voy a preparar porque usted como es buena bailarina me va a hacer quedar mal. Ojo, pero sí, zarandear. Bueno, yo les voy a esperar para que me hagas zarandear, ¿ok? Sí, ya pronto nomás. De hecho vamos a practicar, venga, vamos conmigo. Me voy a zarandear aquí con la señora y luego les muestro los pasos de baile. Marco Guadalupe, La Voz Ecuador. Si quieres ver la audición completa de este participante, ingresa al canal de YouTube de La Voz Ecuador.